Para porquerías, la gira de los Rolling Stones, no la gira, sino quién les va a abrir. A ver, quién es. En Estados Unidos, en una de las tantas presentaciones que tienen ahora con este álbum, después de más de 30 años de no sacar álbum, les va a abrir Karin León. Chale. No digo que sea mal el cantante, pero... ¿En serio? ¿Qué sigue? ¿En México le va a abrir Mon Laferte o qué? Peso pluma. Bueno, eso sería noticia. Eso sí me gustaría verlo, la neta. Realmente. Supongo que es en alguna de las presentaciones que van a tener en Texas. O en Florida. Sí, porque... audiencia. O en Los Ángeles. Pero, ¿really? ¿Karín León? Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV. Sí. Bien. Sí. Gracias por ver el video.